Los grupos indígenas que se mantienen apostados en vigilia iniciaron una protesta bloqueando las salidas de la Asamblea Nacional. Esto produjo algún tipo de reacción que no se ha confirmado por parte de la seguridad de la Asamblea Nacional de Diputados. Lo cierto es que cuatro indígenas resultaron heridos con armas de perdigón. Esto fue negado por parte de la seguridad de la Asamblea manifestando que no existen armas de perdigón y mucho menos de goma que hayan podido propinar dentro del inventario de la Asamblea Nacional, el Departamento de Seguridad no maneja este tipo de registro. Pero escuchemos en este caso las declaraciones por parte de los mismos heridos que manifestaron, vieron personas dentro de la Asamblea que les propinaron estas heridas. Escuchemos. La seguridad de la Asamblea andaban con lente oscuro uniformado y con escopeta de 12. Nos empezaron a disparar nada más porque íbamos a atajar los carros. Lo cierto es que están las imágenes también de personas, aquí podemos ver las imágenes cuando son trasladados, los cuatro heridos, ellos obedecen a los nombres de Felipe Caballero, Clavel Serrano, Eduardo Carpintero y Olmedo Pita, parte de los grupos indígenas que se mantienen en el Parque Legislativo. Podemos ver también mientras apoyaba en el traslado de estas personas que fueron atendidas de primera mano por la Cruz Roja y personal del 911. Tenemos imágenes también dentro de la Asamblea Nacional de Diputados en donde una persona se mantenía con un arma de estas de paintball que son utilizadas, pues disparan armas de goma. Pero tenemos también la versión por parte del presidente de la Comisión de Comercio, Raúl Hernández, quien niega oficialmente que se haya suspendido el diálogo y también niega que haya dentro del inventario de la seguridad de la Asamblea armas como estas que fueron propinadas, estas heridas a estos cuatro indígenas. Escuchemos. Bueno, usted está hablando de heridas de perdigón, que no ha habido heridas de perdigón. Yo quiero aclararlo. Ni siquiera bala de goma. La herida es un raspón que hubo producto de una caída de la taqueta. Vimos algunas imágenes de heridas en las piernas. ¿Fueron heridas de algo de eso? ¿Tiene información si la seguridad utilizó? No, las heridas. Ahora mismo hay unos doctores evaluándole hasta donde nos han informado a nosotros fueron raspados, productos de una caída o un hierro. Eso es lo que nos han dicho a nosotros. Podemos apreciar las imágenes que les hablaba hace un momento de la persona que se mantenía dentro de la Asamblea Nacional de Diputados con este tipo de arma que es utilizada en los juegos de paintball. Esto dispara armas de goma, en este caso, que han podido propinar estas heridas a los cuatro indígenas que se encontraban protestando en los predios de la Asamblea Nacional de Diputados. Vemos también momentos en donde la prensa se mostraba molesta por la situación que se estaba registrando. El jefe de la seguridad de la Asamblea Nacional de Diputados, el señor Juan Bayarino, acaba de dar un informe a los medios de comunicación en cuanto al incidente violento que se registró entre grupos indígenas y miembros de la seguridad de aquí del Parlamento Legislativo. El jefe de la seguridad confirmó que sí hubo una situación que tuvieron que reaccionar en una de las puertas laterales, pero él explica que esto fue provocado debido a una supuesta agresión de parte de los grupos indígenas. Pero vamos a dejar que sea el propio señor Juan Bayarino, vocero de la Asamblea Nacional de Diputados, quien se refiere a esta lamentable situación. Debido a que estaban cerca de la cerca, por parte de la seguridad, al momento de ser violentada la salida de evacuación por el área de construcción del nuevo edificio, se procedió a realizar 15 donaciones de balas de goma. Aquí está, esta es la arma que nosotros utilizamos. Esto es lo que se utiliza para el pinball, el juego de pinball. Esto es la arma que nosotros tenemos aquí, señores. Nosotros no tenemos ningún otro tipo de arma. Prueba de eso puede dar fe en la unidad de Eurosecurity que custodia actualmente la construcción del nuevo edificio. Bien, declaraciones del señor Juan Bayarino, jefe de la seguridad de la Asamblea Nacional de Diputados, estamos hablando pues sobre este bochornoso incidente que ha causado mucho malestar entre los grupos indígenas que se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional de Diputados y también en los diferentes sectores del país que le dan seguimiento a la problemática y a la lucha del pueblo indígena en rechazo al desarrollo de proyectos hidroeléctricos en la zona comarcal. El señor Juan Bayarino manifiesta que sí, replegaron, pero con armas, con balines de goma, situación pues que se contradice con los señalamientos de los grupos indígenas. Aquí los únicos responsables de eso son los de seguridad de la Asamblea, el gobierno nacional, son los responsables de los asesinatos de Changinola, de los asesinatos de San Feli, de las masacres cometidas por el pueblo por este gobierno. Ellos son los únicos responsables de eso. El pueblo indígena está en las calles esperando hace más de un mes, hace más de un año que se apruebe una ley contra la minería, pero vemos la terquedad del gobierno actual del señor ministro Fábrega de responder a los intereses de la empresa geniza de capital hondureño. Han puesto los intereses de la empresa extranjera por encima de la vida de los noves bugle y de los panameños. Los dirigentes indígenas manifiestan que se van a mantener en los predios de la Asamblea Nacional en vigilia. Tenemos imágenes de las cuatro personas que fueron trasladadas al Hospital Santo Tomás luego de que recibieran estas heridas aquí en los predios de la Asamblea Nacional mientras manifestaban su protesta ante el diálogo que se había de alguna forma quebrantado, friccionado a lo interno del Salón Azul en la Comisión de Comercio. Aquí podemos apreciar en el vehículo que fueron trasladados estos cuatro ciudadanos que obedecen a los nombres de Felipe Caballero, Clavel Serrano, Eduardo Carpintero y Olmedo Pita. Aquí podemos apreciar las imágenes cuando precisamente sus compañeros que han permanecido aquí en los predios de la Asamblea Nacional de Diputados pues los llevaron al Hospital Santo Tomás a fin de recibir atención médica y poder determinar el tipo de herida que recibieron. Que esta es una injusticia que están cometiendo con los indios, no me interesa, lo voy a decir. Porque es la pura realidad. ¿Cuándo están los días de este cierre? Claro que sí. Porque nosotros no comemos petróleo ni electricidad. La gente, cada árbol que ellos tumban aquí en Panamá, ellos tienen que sembrar cinco árboles más.